...la noche del este Voy para ahí, mirá No, no pudo, ahí llegó, sí, llegó, llegó Mientras siguen llegando las estrellas ¿Cómo estás, Milet? Hoy te recibimos en el aeropuerto ¿Te vas a apurar o no? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Acá en la barra, ¿no? Bienvenida Para cuidarse del sol Para la playa Ahí está Perdón Con la música de DJ Flow Mientras esperamos Por el público número uno